que tal gente youtube aquí el gallito antrax de nuevo comentando en este otro gameplay que les dije que iba a subir pues prácticamente lo jugué despuesitos del otro pero bueno en esta ocasión voy a escoger otro tipo de planta voy a escoger un girasol porque pues en otro gameplay le tocó a aroncillo bueno en esta ocasión a mí y a la otra voy a escoger otro tipo de planta y este es el mapa de ciudad mordisco algo así me parece que lo que decía entonces pues prácticamente ya saben de lo que se trata se trata de que va uno y planta su jardín cuando empieza el juego y espero unos momentos hasta que empiecen a llegar zombies llega una oleada un poco fácil llega la otra la otra la otra cada vez más difícil 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 llega un punto en que también aparece una ruleta en qué y esta planta lo que tiene de especial es que también puedes darle vida a tus compañeros y se puede uno pues ayudar mucho a mente porque cuando la trae otro pues también te puede pasar vida puedes plantar una planta ahí están los poderes abajito por ahí salida lo que puedes hacer con ella pues disparar un tipo de láser también es otro modo de es como su poder cada planta tiene poder en el otro gameplay tuve con la planta esa que avienta las pinches bolitas ya está conecte la traigo en el que sigue voy a procurar usar otra planta espero y que vaya a usar el que es como una planta carnívora no sé si sabrán cuál es lo que les digo pero bueno espero que les guste y un buen like hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!